En los 80, Harrison Ford dio un salto cualitativo en su carrera convirtiéndose en una megaestrella del género de aventuras adentrándose en lugares inhóspitos y selváticos enfrentando el mal a la cara y riéndose de él por eso les traemos su película favorita que es la que todos están pensando Así que hoy en el Peliclub les presentamos Indiana Jones en busca de... ¡No! ¡La costa mosquito! ¡Uh! Me equivoqué ¿Sabes lo más grande problema del siglo XX? ¡Oh! 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 Nuevamente estamos ante un extraño caso de película favorita de su protagonista Fracaso comercial pero a la vez joyita infravalorada No sabemos si cataloga como película de culto pero lo que sí sabemos es que va de un culto The Mosquito Coast, también conocida como la costa de los mosquitos o Costa Mosquito del año 1986 Es una película que estaría dentro del género aventura, drama y algo de suspense Aunque media rara, podríamos decir que es única en su especie Está dirigida por Peter Weir y se basó en el libro homónimo de Paul Terux Y si bien no es de las más conocidas de Harrison Ford Si es la que más le gusta y está orgulloso de su participación como actor principal Y por si se están preguntando por qué se llama la costa mosquito No, no hay mosquitos en la película Bueno, muy interesante pero mucho texto, así que, ¿de qué va? Ali Fox, un genio inventor decidido a escapar de la sociedad consumista Abandona el sueño americano decidido a construir su utopía en La Mosquitia Un pequeño paraíso en la selva hondureña Llevando entre sus mejores inventos una máquina generadora de hielo Para refrigerar a los nativos y su familia en las cálidas noches selváticas A medida que Ali se sumerge en la megalomanía y la paranoia Su esposa y sus hijos luchan por mantenerse unidos Mientras enfrentan los peligros de esta nueva vida y la locura del jefe de la familia Bueno, esta película que parece tan simple y hasta con cierto toque de comedia Da lugar a interpretaciones mucho más profundas de lo que se puede ver a primera vista Todo gira en torno al personaje de Ali Fox Que como apreciarán, está bastante loco Y como nota de color, por esto de la locura, el guión había sido escrito originalmente para Jack Nicholson Que se bajó del proyecto porque, como el rodaje era embélice, se iba a perder el partidito de Los Angeles Lakers Y por suerte acudió nuestro héroe Harrison Ford, que se ve que el básquet mucho no le iba Ahora, como está interpretado este personaje es excelente Te hace odiarlo de verdad Y eso es raro porque en sí es medio el protagonista Bueno, pero ¿qué es lo que te da bronca? El tipo es un renegado y genio inventor Que por un lado tiene una visión idealizada de lo que es la vida en la naturaleza Odia el estilo de vida americano Pero cuando se va a vivir a la selva, en vez de aprender de la gente del lugar Intenta tecnologizarlos con sus inventos Los considera salvajes incivilizados Y les quiere cambiar la manera de vivir Incluso está este personaje que hace de amigo local Y que siempre ayuda a la familia de Ali Y en una escena lo trata de salvaje Y te da unas ganas de matarlo En definitiva, lo que lograron con este personaje es una cosa destacable Como verán, esta película trata un poco el choque entre diferentes culturas Y retrata muy bien el ambiente selvático Todo mérito del director y de la selva Y para que tengan en cuenta, el trabajo de Peter Weir, el director Gustó tanto que casi lo llaman para dirigir la serpiente y el arco iris Otro peliculón que ya analizamos en el canal Que si bien agarra más para el lado del terror Tiene estos elementos en común con la costa mosquito Que no podemos dejar de notar Ahora, yendo a la familia de Ali Tenemos a su mujer, interpretada por Helen Mirren Y entre los hijos al principal, de nombre Charlie Interpretado nada más y nada menos que por River Phoenix El hermano de Joaquin Phoenix Y bueno, al principio toda la familia le sigue el tren al padre Y en particular, los hijos siempre lo defienden Cuando la gente opina que este es un loco, un vago o un fracasado El tema es que esto, más que una familia, empieza a parecerse a una secta En donde tenemos al líder, que sería Harrison Ford Y a sus fieles, la esposa y los hijos Que cuando la cosa se empieza a complicar Prácticamente pasan a ser rehenes Que no tienen ni voz ni voto en las decisiones Que este tema de la secta es importante Porque resulta que en la película Nos presentan a una familia de misioneros evangelistas Que viven por ahí en la zona Y a Lynn, que no es para nada creyente Le toma bronca al misionero Por las diferencias de credo Y sobre todo, lo ve como una competencia Ya que quiere ser él el que evangelice a los nativos Con su progreso tecnológico Y tras que ya a Lynn es un personaje Este misionero está hecho de forma casi caricaturesca Y su enemistad nos recordó bastante A la competencia de Homero contra Flanders Y como dijimos antes Al principio, los hijos apoyan a su padre Pero después, ya empiezan a pensar Que la familia del pastor Era la que estaba cuerda Y así como quien no quiere la cosa Piensan en matar a su padre Y no tan metafóricamente En cuanto al joven River Phoenix Este papel le vino como anillo al dedo Porque, aunque usted no lo crea El actor se crió junto a su familia En una secta real De la cual lograron escapar con su hermano Así que, en esta película Se sintió como un día más En su antigua vida cotidiana Según tenemos entendido Phoenix era todo un antisistema Esto era bien sabido por el resto del equipo Pero, todos alguna vez pisamos el palito Y parece que un día El director lo pescó tomando Coca-Cola Tipo, pero, ¿qué hace papá Tomando la bebida del imperio? No, yo no voy a comer esa comida Que... Del imperio Bueno, muy edificante todo esto Pero acá lo más edificante No son los personajes Sino una máquina Y no cualquier máquina Sino una que hace hielo A partir del fuego Y es el invento Que más se enorgullece al protagonista El cual lo hace caer En una especie de fiebre de hielo Que lo hace perder la cordura Y la razón Ya que según él El hielo es civilización Y es incluso más valioso que el oro El bicho este es lo mejor de la película Y no contamos más para no espoilear Pero las cosas que pasan Por culpa de este artilugio Yo lo único que pienso Es la cantidad de ferné cola Que te puedes armar con semejante invento Y hablando de otra cosa destacable Es que hay una escena de tormenta Que no se entiende cómo está hecha Porque muestran una inundación Que no da la sensación de ser en estudio Si alguna vez se enfrentaron a la muerte En un velero sin control Con vientos huracanados de 50 nudos Como nos pasó a nosotros Hashtag sobreviví Se van a hacer una idea De lo realista de lo que vemos en pantalla Pero ahora sí Lo más importante Muchos de ustedes verán esta película Como una aventura Con toques de suspenso Humor Harrison Ford Y demases Pero eso es solo la cáscara El revestimiento que cubre a la obra No podemos evitar Ofrecerles nuestra interpretación Más verídica Y acertada De su trasfondo filosófico Y es que La base de la trama Es la soberbia Es más Muchos la conocerán como El Ubris Esto es porque el personaje de Ali Está todo el tiempo Como queriéndole competir a Dios Construyendo cosas Para mejorar el hábitat selvático Como si fuera un gran arquitecto Y hasta en algún momento Explica que para él La creación Es imperfecta Y por eso Él tiene que mejorarla Sin embargo Por su soberbia Y falta de objetividad Todo lo que hace Termina fracasando Nos hace acordar Al episodio bíblico De la torre de Babel Donde la humanidad Trata de pasar por encima de Dios Y este les dice No, no Así que bueno La idea es esa Tómenlo o déjenlo En cuanto a nosotros Después de un gran debate existencial Hemos llegado a la conclusión Que esta película Por promedio Se merece 4.5 pelícanos Sobre 5 pelícanos Muy recomendable Para ver Un domingo por la tarde O por qué no Un lunes por la mañana Ahora Si le van los choques Culturales en la selva Dense una vuelta Por nuestra reseña De depredador Que retrata muy bien Este conflicto Y de paso nos ayudan Ya que a YouTube No le gustó nuestro video Y no lo quiere recomendar Eso es todo pelícanos Hasta la próxima ¡Gracias!